en 1966, en un programa de televisión, cuando yo vengo del Mundial, y a ella la presentan como lo mejor de esa temporada, como la mejor cantante, y a mí como el mejor futbolista. Ahí es cuando conozco a Sagrario, porque me lo presenta Héctor Lechuga. Yo oigo la voz, estaba Héctor Lechuga, estaba José Luis Cuevas, estaba mucha gente reconocida y famosa. Y en un momento dado, volteo, y oigo esa voz, volteo, la veo y digo, caray, qué guapa muchacha. Y entonces, volteo y me dice, me dice, Kucho, sí dice, pero esa muchacha llega, canta y se va, no pela nadie, es hija del compositor Federico Baena. Y entonces yo la escucho, yo me conocía las canciones de ella, pero yo no sabía cómo era ella. Entonces yo la veo, qué muchacha tenemos. La palabra fue la que yo dije, caray, ¿quién es ese cuero? Preséntamelo. Y me dice, Héctor Lechuga, me dice, yo la conozco, te la presento. Se baja y cuando yo la veo, voy, la saludo y le voy a decir algo y me dice ella, me da mucho gusto hablarlo, yo soy su fanática, soy su aficionada, soy su admiradora. Más que nada, mi hijo, soy su admiradora, nada más. Me quedé, no sabía qué decirle. ¿Por qué? Pues porque estaba diciéndole a la mujer que yo había sentido algo que no sentía, yo nunca había sentido, al verla. Yo me enamoré de Sagrario al verla. Entonces ahí la conozco, por eso te digo que fue en 66. Cuando yo debutó, debutó en Pumas, y prácticamente ya a conocer desde 66, después tenemos oportunidad de ser novios, y después nos casamos en la Copa del Mundo y llego a la América. Pero todo prácticamente en mi Pumas, de novio sí no tengo oportunidad de estar de 66, para adelante ya prácticamente con Sagrario. Ahora, mi debut, a veces hay mucha gente que puede decir que debuté en un partido o en otro. Yo a veces no lo recuerdo bien, Javier, pero te digo una cosa, me recuerdo que cuando yo debutó en Primera División, se me quedan muy claras dos cosas. Era un partido de Copa, primero de marzo de 1964, y había, iba a jugar con todo el equipo de Pumas en su vida universitaria, pero no iba a jugar el campeón goleador en un momento dado, Tito Echeverry, el pases cáncer, papá de un gran amigo que tú también conoces. Y entonces me acuerdo que me dice Don Renato Cesarini que yo voy a jugar ese partido. Independientemente, ese fue el técnico, que le tengo todo un agradecimiento, y realmente fue para mí el patadrino, total y absolutamente en Pumas, y al cual le digo mucho de mi carrera. Nacho Trelles posteriormente en la selección, y también todo mi agradecimiento, como a muchos, todos otros entrenadores. Pero Don Renato me dice que voy a jugar, y me toca jugar contra Zacatepec, y cuando veo, y aquí tengo por aquí la foto de mi debut, que de alguna manera ahí está, y está Raúl Cárdenas, que después fue mi compañero, fue mi técnico en selección nacional, y mi técnico en América. Tuve oportunidad de compartir con Raúl también muchas otras cosas. Unas buenas, la mayoría, todas, y otras. Ahí es cuando debuto. Y en una de las jugadas, hay un centro, yo remato de cabeza, y la pelota se la estrello en la cara a Cárdenas. Y Cárdenas cae noqueado. Cuando se levanta Cárdenas, pues todos estábamos ahí, incluyendo yo, y ya lo despierto, el doctor me dice, ¿qué pasó? Dice, nada. Dice, ¿con qué me pegaste? Le dije, fue un remate de cabeza. Y me dice, pues le pegas fuerte, ¿eh? Le pegué muy fuerte. Ahí es cuando debuto, no meto gol, pero no vuelvo a jugar de 64 hasta 65. Es cuando ya ahí entro, en un partido contra Morelia, meto goles, y nunca más vuelvo a salir, Javier. ¿Cuántos goles metiste contra Morelia? Creo que metí tres moncoles contra Morelia por ahí. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.